Noticias de Barcelona Sporting Club Hola amigos como están, excelente día para todos El día de hoy el equipo torero ya comenzó con su cronograma de actividades Y por supuesto tenemos por aquí el feature de los rivales que va a tener Barcelona En el orden acorde a las fechas, desde la primera etapa hasta la segunda Posteriormente a ello podemos ver que los primeros rivales con los que se va a enfrentar el equipo torero Va a ser ante Gualaseo, de Visitante, posteriormente como locales seríamos ante Elfín De Visitantes ante Independiente del Valle y también vamos a ser locales ante Muchugruna Tal como puedes observar aquí existe una novedad Y yo creo que es algo que en cierto modo a mi en lo personal no me ha gustado Hemos tenido prácticamente el clásico el astillero muy distante Tanto en la primera como en la segunda etapa Y por supuesto bueno ya tenemos un encuentro muy cercano contra Liga de Quito Apenas se cumplan con los 5 primeros encuentros, con las 5 primeras fechas Se va a venir un encuentro ante Liga de Quito Y por supuesto aquí tenemos un partido de interés Hoy por hoy se está cumpliendo con este cronograma semanal Y tal como puedes observar tenemos este día lunes se cumplió con un entrenamiento Para el día de mañana entrenamiento, miércoles entrenamiento y conferencia de prensa a mitad de esta semana Posteriormente a ello el día jueves entrenamiento muy por la mañana De la misma forma entrenamiento el día viernes Luego de esto va a haber una concentración y una conferencia de prensa Segunda conferencia de prensa que se tendrá esta semana Y por qué no, ya que el día sábado se estará jugando La primera fecha de la Liga Pro La primera fecha para Barcelona Sporting Club El comienzo en el fútbol ecuatoriano Y de aquí se irán hundando más en detalles En cuanto a todo lo que tiene que ver con la preparación del equipo torero Con ese once con el que se espere iniciar Y por supuesto los jugadores que vengan en óptimo estado físico Ya de aquí se ha hablado mucho sobre la situación del Quito Díaz Sobre quizás Cristian el Titi Ortiz Y directamente se le dio descanso a estos futbolistas Hoy por hoy hasta donde estamos viendo Se va a llegar al día jueves con un equipo totalmente completo De momento eso es lo que nos deja ver Todo lo que ha tenido con la práctica Y también con los futbolistas que se han ido recuperando Tenemos en un perfecto nivel a Mario Pineda A Fernando Gaibor También al jugador Josué Quiñones Y por ahí se tuvo una duda en el partido En este caso que se tuvo Ante el Barcelona Sub-19 Cuando no saltó al campo Damián el Quito Díaz Y también Cristian el Titi Ortiz Hoy por hoy se espera que toda la plantilla esté completa Y se pueda tener en cierto modo en esa nómina de convocados A los mejores futbolistas Y tal como lo he ido mencionando Tenemos equipo con el cual así sea de visitante ante Gualaseo Debemos de sí o sí buscar el resultado que nos favorezca Hoy por hoy creo que si en cierto modo debería de llegar un refuerzo Sería en la parte defensiva Aquí nos falta un refuerzo de peso Un refuerzo de importancia Y en estos momentos no lo tenemos Pero por supuesto hay que trabajar en ello Hay tiempo y esperemos Se pueda mejorar la parte defensiva Ya que en momentos en los que no esté Lucas Sosa En los que no esté en este caso Paco Rodríguez Directamente creo que vamos a tener complicaciones en esa posición Así que bueno amigo ¿Qué te ha parecido este cronograma de actividades? Y también los rivales que se vienen ya para Barcelona En esta nueva temporada 2023 Sin más amigos éxitos y nos vemos en un próximo video Excelente día para todos Chao